Alguna vez vi en redes el dibujo de un animalejo feo pintado de rojo que decía, platicando con mi enojo, me confesó después de un tiempo que su verdadero nombre era dolor. Y es que esa emoción tan humana, el enojo, está muy desprestigiada. El que se enoja pierde, dicen por ahí, las niñas enojadas se ven muy feas. Con eso lo que sugerimos es que hay emociones feas y bonitas, buenas y malas. O algo más complicado, que hay emociones para hombres y otras para mujeres. Existen una serie de afirmaciones que nos van formando o deformando culturalmente según lo queramos ver. Las emociones son eso, emociones, y las podemos experimentar los seres humanos y muchas otras especies animales. Pero el enojo tiene mala fama, insisto, y tratándose de personas adultas mayores, hay quienes afirman categóricos que los viejos y las viejas siempre están enojados, gruñones, malhumorados. Puede ser, pero no en todos los casos. Cuando nuestros abuelos y abuelas, incluso nuestros padres, crecieron, no existían tantas ayudas emocionales como ahora. Ir a terapia era algo impensable. Así que algunas de estas personas han llegado a la vejez sin sanar esos viejos sentimientos que ahora les pone de mal humor. Dicho de otra forma, estar enojado todo el tiempo no es normal. Estar enojado o enojada permanentemente nos habla de una franca depresión o de un dolor añejado en las barricas del olvido. Lo dejamos allí para que el tiempo lo resolviera. ¿Y qué crees? Apesta. El enojo es una respuesta natural a una amenaza. Se utiliza en muchos casos para defendernos y hasta para motivarnos para continuar con una batalla determinada. Pero no puede ser una forma natural de vida. Le hace daño a quien lo padece y a quienes le rodeamos. Es que es un hombre de carácter fuerte. Es que es una mujer neurótica. Nos catalogan distinto, pero nada, nada de eso. Es un hombre o una mujer con uno o muchos problemas no resueltos. Y le aclaro, tampoco es genético. Ese mal humor se aprendió. A ese enojo no podemos confundirlo con el que podemos experimentar en un evento traumático específico. O después de un largo periodo de estrés e incluso de cansancio. Nos referimos a aquel que ya le hace ser identificada como una persona de muy mal humor, muy enojona a la que ya nadie se le acerca. Si conoce a alguna persona adulta mayor, ayúdela informándole que existen opciones para mejorar su calidad de vida. Pero si es su caso, el suyo, pide ayuda profesional y no piense que es débil o incapaz por asistir a una terapia. Van a terapia las personas que han decidido hacerse responsables de sus emociones y viajar por la vida más ligeros. Nada más. Gracias. 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 Gracias.